Hola, buenas noches, gracias por la invitación Mauricio y bueno, voy a leer unos poemas y acompañándome de mi guitarra este se llama Nancy cuando tu cuerpo murió, los ojos se te hundieron y ni la más delicada caricia hizo que tu alma volviera cuando tu cuerpo murió, la historia se quedó en silencio en tus huesos y tu piel se transformó en un mapa delgado recién descubierto cuando tu cuerpo murió, también murió tu mirada y tu luz se fue a dar calorcito a otro camino de invierno y tu mierda Amén. El cuerpo se me seca, se cristaliza mi ojo, las flores crecen en mi cabeza. Vuela rusa mojada en noche oculta, por primera vez tus ojos se fijan en mí. Ah, 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 ah. Mil batallas en mi alma En mi alma Es el verde filo de las palabras La última mirada de un niño a punto de crecer En sollozos de vertederos y siestas de uñas y ojos irritados La música se escucha, vienen los bueyes colmados de silencio En sus patas trae el dolor a leche y en sus narices el vao como un canto de tierra Y mugidos en estribillos, hay calor en este desayuno de invierno Hay respirar en todos los conos, se van las miradas de agua Se van las miradas de púa al sur de mi ojo congestionado y a veces ebrio Se apagan todas las luces, se apagan todas las palabras Es la caída en picada de mis alas de mimbre como bola de fuego sobre tus campos de ceguera Septiembre Tal vez muera un septiembre con las manos desmayadas y la vagina abierta como una rosa después de un balazo Tal vez muera a fines de septiembre sin fiestas ni flameantes trapos Y si no muero aún, tal vez muera a comienzos de octubre Ya con olor a cementerio y con ganas de abrazarte ¡Gracias! 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 Esto se llama responso Horas desvelan aún siendo día La sangre se gasta en los ojos Cansado de juventud a palos La piel intuye la balacera Al diálogo de las hojas se desangra la oruga en silencio La amenaza me mira de reojo Con desprecio dispara en mi pecho imágenes afiladas en blanco y negro Necesito caer dentro de una gota Sin embargo paro la caída con los codos Y como púa el dolor Como púa la sordera coagula Respiro pulso frío La muerte es una captura ¿Aplausos? Para terminar Tenía pensado tocar con distorsión y todo Pero se me quedó la batería de la distorsión Y creo que es importante Me gustaría decírselo a Mauricio Que él me dio una gran idea Cuando lancé mi libro Nichos Y le pregunté sobre el prólogo Me dijo ¿Para qué vas a hacer prólogo? Y hice caso Y hice una especie de no prólogo Y aquí termino No prólogo Voy entre las piernas del sacrificio Atada a la cadena de las razones La lluvia se ausenta Cuando mi frente arde Estamos al borde de los lamentos Devoro como único impulso Y me afiebro Las palabras argumentan Lo que se derrama Mi silencio crujirá Invitablemente Como un grito estancado En el tórax Allá voy Porque vamos montadas En las decisiones Decido abandonar La armadura Y enfrentarme Con las manos Este entierro Todos tenemos un nicho en el alma Todos seremos un alma en un nicho Amados caracoles Que sin pensar la historia humana devora Corazones brutos Emergen de las ollas hervidas Tengo la lucidez de una mazmorra Traigo olas que revientan en mi boca Rompo corduras, demencias y dientes A la orilla perpetua de nuestro sudor El silencio se pierde en la semana La palabra vuelve como un domingo Como un desmayo El olvido, el olvido es Ninguna gracia La boca se llena de pétalos Y estos mismos salen por los ojos Mar de suerte trágica Un zumbido de abejas Viene a gastar su acento Olvidado ya por el viaje La vida tiene el roce de un cuchillo Aún tengo espasmos en la lengua A estas alturas no hay alturas Escribir es caso de exorcismo Y despertar a cada rato Con la lucidez es un castigo Necesario ejercicio De no yacer con la memoria esurpada Vivir es latir resistiendo A la espera del tiempo no amargo Y no vivir en lo ficticio Descaro de aquellos Que no palpan sus costras Lentas a pedazos Las palabras serias Corren como hormigas Las manzanas podridas Brillan más que este cielo Ya no hay bruma Ni mar que nos reclame Ni zanahorias frescas Ni postres de caramelo En nuestra mesa Solo el pan duro Con hormigas duras Nos pertenece La risa muerde Con hocico triste Las córneas ulceradas Descansan en amarillos algodones El silencio se encarna en mi lengua Y mis labios se encarnan En los tuyos Me refriego la mañana Entre las piernas Me refriego la poesía Buscando refugio En la huida de luciérnegas Doyin A fuerza de viento Con la mirada y jastra Me voy con la sequía En los ojos El viento se dibuja Entre las cejas Todos tenemos un nicho En el alma Todos seremos un alma En un nicho Gracias Mauricio A llegados ¿Cuánto vale este amor? ¿A cuántos más Hay que meter en este amor? ¿Cuántos niños Caben en este amor? ¿Cuántos años Dura este amor? ¿De quién más Es este amor? ¿Cómo nos acostamos Con este amor? ¿Quiénes comen En este amor? ¿Qué hacemos Con los ruidos De este amor? ¿A dónde mi mano? ¿A dónde mi mujer? ¿A dónde mi hombre? Hijo A mi hijo No me lo mataron Ni me lo torturaron A mi hijo No me lo desaparecieron A mi hijito Tampoco lo obligaron A matar a nadie Mi hijo Era un niño tibio Que pedía comida Con humo Se lamía Las rodillas Con sangre Me acompañaba A la playa Mi hijo No está muerto Mi hijo No está desaparecido Mi hijo No fue torturado Mi hijo Es un uniforme Impecable Unos zapatos Donde se refleja El rostro De su comandante Un marido De una mujer Insoportable El padre De siete niños De los que no recuerdo El nombre Un socio Del club Mi hijo Es un hijo De puta Señora María Soy gorda Soy gorda Como un pez globo Y hago pan Para que mis hijitos Nunca tengan hambre Y se inflen Y floten Alrededor mío Tengo un millón De nietos Que cuelgan De mis tetas Viejas Y tengo ollas Que atardecen Doradas En el patio Que se montan Unas sobre otras En un espectáculo Doloroso Soy gorda Y como un pez globo Nado por mi casa Esperando ser mordida Por alguno Por alguien Que traje Todo este veneno Economía y negocios Ella era la nana De la redactora Del cuerpo Economía Y negocios Del mercurio Ella le lavaba La ropa A la redactora Del cuerpo Economía Y negocios Del mercurio Estiraba su cama Y cambiaba Las sábanas Cuando las encontraba Cochinas Le criaba A sus hijos Del bosque norte Llegaba Llegaba a las 8 De la mañana Y se iba A las 8 De la noche Sabía Cuando el patrón Quería que le sirvieran Café A los caballeros Que había En el escritorio Porque el patrón Ahora trabajaba En la casa Porque así Podía disfrutar Mejor de su tiempo Y ser más eficiente Le había dicho Le pagaban 140 mil pesos Le tenían Contrato La redactora Del cuerpo Economía Y negocios Del mercurio Respetaba Todas las garantías Laborales Con eso Ella mantenía A cuatro hijos Que eran criados Por el centro Comunitario De su población Por la escuela Por la plaza Uno de tres Una de cinco Uno de siete Y uno de nueve Pagaba el arriendo De la mediagua Comía Andaba en micro Una vez Una señorita La invitó A participar En un programa Para familias De extrema pobreza Y le contó A la redactora Del cuerpo Economía Y negocios Del mercurio Ella se rió En la cocina Eso tiene que ser Un error María Usted Tiene De qué Vivir Eso Lo que leí recién Es de un libro Que está A puertas De ser publicado Que se llama Se llama Jauría Y lo que voy a leer Ahora es de otro libro Y con eso voy a terminar Si no voy a estar Mucho Aquí hay otro libro Que se llama Una niña muerta Está siempre viva Explotó una bomba En el país De la infancia Una niña es devastada Por sus propios padres Este ha sido un crimen político No señor No me vengan Con particularidades Una niña Ha sido devastada Como si fuese Un país en guerra Se ha violado Sistemáticamente A cada una De sus mujeres Se ha torturado A sus hombres En sendos Campos De concentración Se ha perseguido A los vecinos Así Una niña Ha sido devastada Se le dio vuelta A la espalda Se le dijo Que no era su culpa Mientras la llevaban De vuelta A la cámara de gas Una camita En la cámara de gas Un velador En la cámara de gas Una Peppa Pig En la cámara de gas Una niña Es devastada Su ex madre Es quien Ha dado la orden Llora En un sillón Mi pequeña niña Mi pequeña niña Nosotros Éramos tus padres Todo fue Un error De archivo Una carpeta Que no debió Ir encima De la nuestra Que debió Ir debajo Muchas carpetas Debajo Mi pequeña niña Tu abuela Aún te espera Hemos tomado té Ayer con ella No le hemos dicho Nada Acerca del error Que ha hecho Que quizás ¿Dónde vayas A parar ahora? Tu abuelita Tiene 80 años No hemos querido Hacerle pasar Un mal rato Además nosotros Aún no podemos Entender Y cada vez Que hablamos de ti El llanto Nos sale a borbotones Tu hermano Juega solo En su habitación También te seguirá Esperando Viene corriendo A veces Y nos abraza Sin ningún motivo Aparente Cada vez Que nos abraza Algo tibio Y algo helado Nos recorre El cuerpo La tibieza De su amor El frío Del amor Que no tuviste Que hemos tenido Que guardar En un refrigerador Esperando dártelo Algún día Esta casa Nuestra casa Se ha llenado De niños fantasmas Pensamos En cuantos Como tú Recorren En grillados Las instituciones Los juzgados Las familias Guardadoras Es navidad Tenemos el árbol Puesto También las luces Vamos a comprarte Un regalo Y lo dejaremos En un hospital O responderemos Alguna carta De esas que atiborran El correo En estas fechas Algo tendremos Que hacer Flamencos Mis amigos También te echan De menos Han apretado A sus hijos Han bebido Más de la cuenta Me han escrito Pensando Ideas locas A nadie Parece impactarle Tanto Que yo haya pensado En matar A tus asesinos Pareciera que Muchos de ellos Podrían acompañarme Mis amigos Bellos Como flamencos Rosados Un espectáculo De belleza En un atardecer Frío De puerto natales Han sacado Los dientes Quieren hacer Cosas No pueden Soportar Esta impunidad Muchos de ellos Viven encerrados En sus libros En sus fotografías En sus pacientes En sus jaulas Académicas En sus jardines Decorados En el cartón Corrugado Con el que inventan La belleza Pero cuando Suceden Estas cosas Abren sus alas Rosadas Y vuelan Kilómetros Durante la noche Llegan De madrugada Cansados Beben agua De mar Doblan Sus piernas Y esperan Instrucciones Repite conmigo ¿Qué es esto Otra vez Otra vez Diste vuelta El vaso Te dije Que no te sirvieras Más jugo ¿Por qué No te duermes No te das cuenta Que estás haciendo Demasiado ruido No podemos conversar Nos estás interrumpiendo Todo el tiempo Tienes que aprender A decir por favor Estás encima Todo el rato Me manchaste Te manchaste Nos manchaste Un hoyo negro Se abre En la galaxia Que constituye Una casa Te vas por ahí No te vemos más Hay amor En la casa De al lado La vecina Tiene dos tortugas De tierra En una pequeña Piscina De fibra De vidrio Enterrada En su patio La piscina No tiene más De dos metros De diámetro La vecina Tiene más De 70 años Yo creo A veces Estoy aquí Pensando en ti Y la veo salir Y alimentarlas Las queda mirando Sus ojos lentos Arrullan su digestión También tiene una perra Que se llama Mirra Al día siguiente Que supimos Que tus padres Te habían hecho desaparecer Nos sentamos A comer una pizza Y sentimos El llanto De un gato No era nuestra gata Que se levantó Rauda A captar el origen Nos levantamos Fuimos a la casa De la vecina Un gatito De no más de un mes Maullaba Atrapado en un árbol El hombre De esta casa Lo bajó La mujer De esta casa Habló con la vecina El niño De esta casa Llevó comida De gatito guagua La vecina Lo adoptó La vecina Hizo lo que Ustedes no hicieron Hijos de puta Y para terminar Fin Todo esto se cierra Con un silencio pesado Seco El impacto De todo esto Solo lo podrán Describir Los historiadores Los antropólogos Que investigarán En nuestros huesos Porque estoy segura Que todo esto Ha quedado grabado Una huella notoria Se observará Un mensaje Nueve poemas Que se arrastrarán Nueve poemas Que no los dejarán dormir Nueve poemas Abandonados Recuperados Vueltos a abandonar Gracias Yo me río de dolor Y me corto las alas Con mi cabeza y piernas Preparo mi ensalada Ya sin condimentos Sin razones Callada Y me sabe avería A canción maltratada A pieza desordenada Despistada Con dunas de diarios Y arañas sin miedos En mis dedos Epu Hay espacios inconclusos Situaciones Enredadas Por eso mis poemas Por eso mis poemas Son ahogos Son despojos Son el pago de la deuda Que mi historia tiene conmigo No me rindo A veces avanzo Avanzo firme Como si tuviera la fuerza El neuén De alguien O de muchos Que honro y deshonro Cada día Porque me canso Y me pierdo Me pierdo Me pierdo No me encontré contigo ¿Verdad? Hace tiempo Yo estaba distinta Tú estabas igual Hace tiempo Dejé de caminar Dejé de escribir Dejé de leer Dejé de pintar Yo estaba distinta Tú estabas igual Hace tiempo Dejé tantas cosas ¿Y tú? ¿Qué dejaste? ¿Qué dejaste? Meli Condecórame las manos Por favor Condecórame Condecórame Los labios Por favor Condecórame Condecórame Los abrazos Por favor Abrazórame Condecórame Los llantos Por favor Condecórame Mañúntuén Mañúntuén Coés Lo Detce Lo 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 coordination Estaré mejor mañana, confiaré más mañana, dejaré el pañal mañana, puliré el puñal mañana, rastraré tus pies mañana, por la mañana, de madrugada, golpearé tres veces mi pecho mañana, me quedaré en el techo. Maripangui, diez pumas, ¿dónde están? Cheu, en los ojos de mi ñu que los he visto, en los de mi abuelo, en los míos a veces agazapados. Rengli, soy primitiva, tanto que bordaría en el pecho mi primitivismo si supiera hacerlo. Si pudiera gritarlo, lo ladraría, si pudiera bailarlo, lo currumbiaría, si lo cantara, lo unpuntaría, si lo amara, lo extrañaría, si lo buscara, lo perdería, si lo soñara, lo peumaría, lo robaría, lo nutramaría, lo colocaría en ti. Finalmente, para terminar, y dedicado al ambiente que al otro lado de Pibemapu desapareció o lo desaparecieron. Solo desearía ser roguen por un día, que mi abuelo cacique estuviera aquí, y vivir en su ruca o en su loft, y saber lo que es el ceremonial, y saber lo que es vivir en comunidad solo por un día, luego dormirme, escuchando un Epeu, y despertar después y poder contarlo. En esta arca no cabemos todos. Domingo. Con la vieja nunca nos falta que hacer. Los domingos, después de la feria, degradamos porotos mientras vemos por la tele un programa donde muestran Chile. A veces la vieja se pone triste, porque siempre quiso que la llevara pa'l sur, pero con dos cabros y poca plata era difícil. Ahora es más fácil, por último vamos en Calilla no más, pero ya estamos viejos. Los cabros ya ni vienen a la casa. El Mario se fue pa'l norte a trabajar en eso de las minas. Creo que gana re buen billete. Y la Carmen no ha vuelto, desde que le paré el carro, por salir tan pintada. Si la vieja ni dormir podía. Por eso pienso que es mejor que se hayan ido. Igual nos acordamos de los cabros. Uno se sacó la cresta por ellos, pero antes no era fácil. De repente vi yo a la vieja, mirando la foto que está arriba de la tele. Le digo que vamos a arreglar el jardín, que hace tiempo está lleno de maleza. Los jubilados harán fila para tomar el último ascensor hacia el quinto piso del mall. Se alejarán del frío, las deudas y dolores de riñón, mientras más cerca estén de la baranda protectora. Las manchas en la baldosa serán limpiadas por otros jubilados, de mejor suerte y trabajo estable. Nunca enderezamos la fotografía familiar que hoy nos toca embalar. Lo de travesti lo aprendí mirando el carro de supermercado que usted se robó del líder. Y se aguachó con usted para olvidarse de lo que fue, porque cansa acarrear con una familia feliz. Yo soy igual que su carro, pero me transformo sola. No tuve la suerte de su cariño con ese que usted le soldó una parrilla, un pote para el pebre y otro para el pan. Se nota como usted lo quiere, nunca lo deja solo, ni siquiera cuando vienen los pacos. Eso deberíamos aprender nosotras con las chiquillas. Si nos vamos todas juntas, no se llevaría a empresa ninguna. Pero lo suyo con el carro diferente, eso es amor. Pregúntela a todos los vecinos, los que no quieren son de Santiago. Vienen por el fin de semana a esos cerros de turistas que tienen vista el mar. Acá lo único que vemos es basura y casas que se caen. Además nos llegaría trabajo y un lugar digno donde sacar a pasear a la familia. Aquí todos queremos el mall. Octubre del 2015, Cerro Alvergel, Valparaíso. La muela con caries al final de mi boca no será tomada en cuenta hasta que cause dolor. La muela con caries al final de mi boca no es necesaria para sonreír. La muela con caries al final de mi boca será arrojada en basurero, lleno de otras muelas con caries, al fondo de un pasillo en la posta central. De medallas me llevo las caries que dejan la derrota para quedarme con la angustia que tienen los barrios visitados por la modernidad. He perdido mi nombre a cambio de una corbata que se ha olvidado de las manchas de vino. Y este es el último. Los poetas cambiarán sus pipas y boinas por overones fluorescentes con los que no podrán entrar a los banquetes de la alta sociedad. Vienen tiempos mejores. La poesía volverá a la basura y a nadie le faltará el pan. Gracias. Hinchazones, gorduras, extracciones, muelas. El padre de mi cadáver besa el recuerdo, la ilusión de ser uno. El cuerpo, la vasija, el contraataque. El padre, la ilusión. Colas de ballena, lengua, cocodrilo, flota entre bruma y aire espeso. Sabana perdida, aguja, escorpión de agua, libra por libra. Despreciando la fortuna, ablandiendo un acero con el estómago lavado al viento, burlándose del cielo. Que se hunda el océano y me coman los ojos los pájaros negros. Y se llene de viento la palabra empeñada que naufraguen los mares. Espeñascos que prometo no olvido a quienes los viven. En golpes precisos, reiterado hasta el antasgo entre la espuma. Haciendo espuma, escribiendo espuma con la boca. Habría que aprender a hacer nudos y volverse un poco marino. Y como los payasos, besar, partir y amar en cada puerto. Pero odian los puertos y no tienes cortaplumas. Ni conoces el lenguaje de banderas, ni el de señas, ni el de las caras pintadas, arlequín. Habría que encontrarte entre estos papeles que cortan e irse por su filo. Cantando eso de reír, y reír, y reír. Como el romántico ante el abismo, pero con los ojos chicos. Habría que dejarse caer desde el palo mayor, sin que nadie grite hombre al agua. Ahí donde estacionan las bicicletas blancas, como la ballena. Y barara y mamíferos, junto al leteo, con el mar que es el morir. Pero ni el mar ni el río somos los mismos. Que se venga la tormenta, que se venga la noche, es la musa que se venga. Que naufraguen los mares, y se estrellen en la felicidad de las piedras. Como las burbujas al abrir la botella. Como un burmullo en la arena gruesa, en la blanca arena hirviendo. El agua, el mate, el sol y lo que en la recámara. Porque lo que se siente en la guatita al mirar el horizonte, es también la emocionalidad de los vengativos dioses. Gracias. Gracias. Voy a decir lo que pienso. En esta noche tan especial. ¿Me pueden pasar la botella, por favor? Continúo. ¿Quién tiene un destapador? ¿Quién tiene un destapador por ahí? ¿No? Espéreme un poco. Voy al baño. Oye, ¿quién puede apagar la luz de fondo, por favor? Apague la luz de fondo, por favor. ¿Quién tiene fuego? ¿Quién me puede apretar fuego? Oye, ¿lo puedo cambiar en vaso plástico? ¿Puede ser o no? La calculadora. La calculadora. Siempre tiene respuesta para todo. Multiplicas los problemas. Deja grabado solo lo que te importa. Una vez te pedí que me ayudaras con un caso muy complejo. Me quedaste mirando y tu única respuesta fue... Error. Yo quiero una solución de raíz, pero tú nunca eres flexible. Antes de tomar una decisión, calculas las probabilidades. A veces tomas sol en el balcón para recargar las pilas. Para ti, uno más uno siempre es dos y yo quiero otra respuesta. Me estás agotando y tengo pensado dejarte encerrada en el cajón del velador. Pero todo te da igual. La armónica. Tengo una armónica, pero se enoja cuando la quiero tocar. Me dice que yo no lo hago como Dylan mientras continúa viendo películas mexicanas. El otro día se enojó porque la llamé con H. Realmente no sé qué pasa por sus notas. Alega porque cuando la dejo en la mesa viene el viento y la toca. Después se enfurece porque la llevo en el bolsillo. Me dice que le da calor. Brilla como un diamante, pero no sé qué hacer con ella. Incendio total de la juguetería. Ya no hay más juegos con pistolas de plástico. Las saltarinas fueron las únicas que se salvaron. Saltaron por la ventana. Los soldaditos no pudieron hacer nada. Solo se escucharon sirenas y algunas risas de payasos quemados. Estos se llaman los cuartetazos. Están inscritos en cuartetas, pero me puedo educar con las... Uno. Hoy, el 18 de septiembre, y escuchan los quicheros. Dame vino para la fiebre o te pego con el sombrero. Dos. A ella le gusta el vino en caja en las playas de Zapallar. Y cuando queda raja, se le cae el morral. Tres. Me gustan las otras y los locos, pero prefiero no comer nada para quedar terrible loco. Cuatro. Cuatro. Cuando escucha cueca, le da la terrible sed. Va a comprar merca, fíjese usted. Cinco. Por tomar tanto terremoto, al metalero lo vieron entero doblado. Parece que se cayó de poto el loco agilado. Seis. El chico, cuando se cura, se pone calentón, que no lo pille un cura o le va a dar un sermón. Siete. Tomó malta en el bar Serena y después de cerveza de barril, el punk se agarró la media morena a dos cuadras de Brasil. En el chico. Ya estamos listos. Gracias. Que no quiere. Que no quiere morir como un perro, nadie quiere morir como un perro. Todo ser humano merece no morir como un perro. Ha vivido como cerdo y no quiere morir como un perro. Bravo. Pasavante. No, si puedes quedarte, pero sucede. Es decir, la casa está, digamos, que no hay mucho por donde uno o dos puedan entrar. Veamos, es que estoy con un ritmo, digo, al mismo tiempo. Con esto para allá, con lo otro, preferiría. No. Si puedes quedarte, pero sucede. Es decir, la casa está, digamos, que no hay mucho por donde uno o dos puedan. Veamos, es que estoy con un ritmo, digo, al mismo tiempo, con esto para allá. Con lo otro, preferiría. Preferiría no, si puedes quedarte, pero sucede decir, la casa está, digamos, que no hay mucho por donde uno o dos puedan, veamos, es que estoy con un ritmo digo al mismo tiempo, con esto para allá, con lo otro, preferiría no. Paremia, pero ponte en mi lugar, pero es que ponte en mi lugar, es lo que te digo, ponte en mi lugar, encuentras justo que no se ponga en mi lugar y me pida a mí solamente que haga el esfuerzo de ponerme en su lugar sin molestarse siquiera en ponerse en mi lugar y pedir y pedir y pedir que solo se pongan en su lugar, Dios mío, qué lío, quien fuera blanco aunque fuese catalán. Mosi entiende a Moduque, Carafalle y a Mente Rubio y a Falcón. El lenguaje es un virus que viene del espacio, el lenguaje es un virus que viene de tu hambre, el lenguaje es un virus que viene del cobarde, el lenguaje es un virus que viene de tu pena, el lenguaje es un virus que viene del calostro, el lenguaje es un virus que viene de la cendra, el lenguaje es un virus que viene del que ama, el lenguaje es un virus que viene de la flema, el lenguaje es un virus que viene de tu serna, el lenguaje es un virus que viene de la tráquea, el lenguaje es un virus que viene de la fiebre, el lenguaje es un virus que viene de la tea, el lenguaje es un virus que viene de la lágrima, el lenguaje es un virus que viene de tus vilis, el lenguaje es un virus que viene de la urea, el lenguaje es un virus que viene de los nervios, el lenguaje es un virus que viene de la ataxia, el lenguaje es un virus que viene de la muerte, el lenguaje es un virus que viene de tu muerte, el lenguaje es un virus que viene de tu cáncer, el lenguaje es un virus que viene de tu frío, el lenguaje viene que es un virus del que cae. Gremio, Gremio. Fui donde Morgan y le dije, dame este retrato mío que tienes en la cabeza. No te enojes, me dijo, ya te lo doy. Se abrió la testa y me lo dio. Después fui donde Tyler. Edward, ese retrato mío que tienes en la cabeza, dámelo. Estás enfermo, dijo. Me impacienté, le di un palo, le abrí el cráneo y saqué mi retrato. Boas escuchó el grito y vino corriendo. Pero hijo mío, ¿qué has hecho? Cayó otra víctima, se lo abrí y saqué mi retrato. Me visitó la MIR. Magi, dame ese retrato mío que tienes en la cabeza. Se abrió el cráneo y me lo dio. Busqué a Ruth y mudo le partí el cráneo con un fierro. Le saqué mi fotografía blasfemando. Con el cráneo abierto, como abierta le dejé la puerta de su casa. Se me cruzó Evans. Con un mismo rifle, le destapé los sesos usurpándole mi imagen. Volví y estaban todos almorzando. Claude, Levi-Strauss y el polaco. Se levantaron y sin siquiera saludarme, se abrieron sendos granios y me dieron el retrato haciéndome una venia. Partí a donde todos mis amigos. Se había corrido la voz y no tuve ningún inconveniente. Me saludaban amablemente mientras con la otra mano me daban mi retrato. Yo les decía al mismo tiempo gracias y les cerraba su cráneo con deferencia. Al séptimo día me fui a ninguna parte, con mi bolso de cuero y lana repleto de fotografías. Me empiné como pude y las puse sobre una nube que pasaba y les prendí fuego. Volví de una carrera, los busqué uno por uno, pero allí estaban todos con ese otro retrato mío en la cabeza. Eriber Barrera Este sujeto, Eriber Barrera, era un curioso personaje porque era un nacionalista revolucionario. Curioso. Eriber Barrera Hay muchas maneras de hacer infelices a los hombres. Una de ellas es visitándolos. Este poema se llama M. Waldo Rojas Me gusta que los niños lloren porque se los llevan. Y el último poema Se llama Bueno, bueno Bueno, bueno ¿Quién no se equivocó una vez? La herré yo, recuerdo nada grave, algo como el pasar, no sé. Escruté, escruté articulaciones de otra, truté con otra, miré acostarse a otra, toqué a otra, volví con otra, fui a una feria libre con otra, leí a otra, milité en el movimiento de otra, pagué la luz con otra, conocí a Heisenbüttel. Gracias a otra, recorrí el norte chico, con otra vendí juguetes, elegí una alfombra, un cubre cama, embotellé orina, con otra le escribí a HR House, con otra elegí el idioma del TV, una cerbatana, con otra alquilé una pieza. Hice un par de hijos, crié y me comí unos cuchis, cuando todo indicaba, cuando las condiciones objetivas señalaban, cuando caía de maduro a ser un porcentaje importante de estas cosas, con otra. Dos Bueno, bueno, ¿quién no se equivocó una vez? Fallé yo, recuerdo, nada importante, algo como al pasar, no sé, escruté las facciones de otra, giré con otra, miré acostarse a otra, toqué a otra, volví con otra, fui a un circo con otra, leí a otra, milité en el partido de otra, apagué la luz, me saqué el servicio militar. Gracias a otra, recorrí el paradero 40, con otra vendí intangibles, elegí una alfombra, un cubre cama, empaqueté a Rosa Granel, con otra le escribí a Gadamer, con otra elegí el idioma del TV, una batería, un celular, con otra, cuando la realidad dictaba, alquilé una pieza oscura, reedité a Heisenbuttel. Con otra vacuna, apoyos en una vícola agrícola, cuando los especialistas recomendaban hacer un porcentaje importante, quizás más del 85%, miento, más del 90 y tanto de aquello con la misma. 3. Bueno, bueno, quién no la metió una vez, lo hice yo, recuerdo, nada fuera de lo común, algo como al pasar, no sé, observé las membranas de la misma, conté con la misma, miré levantarse a la misma, toqué a la misma, volví con la misma, fui a una convivencia de exalumnos con la misma, leí a la misma, milité en la célula de la misma, corté leña con la misma, obtuve un bono alimenticio gracias a la misma, conocí el zoológico con la misma, trafiqué ancas de rana, elegí una alfombra, un cubrecama, rodé un acuario con la misma, insulté a Heisenbuttel, con la misma elegí el idioma del TV, una disquetera externa, con la misma quemé la pieza, unos mellizos, cuando todo me decía, cuando habían signos inequívocos, cuando las condiciones objetivas obligaban, cuando incluso la misma me combinaba, no a realizar un porcentaje alto, sino todo, 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 con la otra. Buenas noches, yo voy a partir esta lectura leyendo un poema que se llama Casa de Niños y que tiene que ver con los pedófilos al interior de la iglesia y tiene una dedicatoria que dice a Karadima y sus cuervos. Vienen diez curas buscando niños, diez curas negros que tienen hambre, diez avideces con crucifijos, dientes guijarros para la carne, vienen rezando rosarios negros rumiando piedras de hipocresía, diez perros negros buscando tiernos, niños proclives a su mordida, diez niños blancos como diez panes que tientan dientes de los hambrientos, arrejuntados en sus enjambres como rosarios, de diez espinas se ciernen negros sobre los niños como en la siembra, caen los cuervos como en la sombra, se cierne el chivo, el hambre tiene, cana de cura, dientes de hereje, cuernos de ciervo, rabo de perro, rabia de rubia, velo de viuda para los ciegos, huye la blanca luz de los panes, huye del luto de las sotanas, huye del hambre de los enjambres y la herdadura que dan los cardos, la quemadura que dan las plumas de los diez cuervos hechos de espanto, vengan los niños a morder curas, a desplumarles las plumas negras, vengan a darles de revencasos a los diez lutos hechos de hambre, vengan los niños a echarle el lazo que los hambrientos no tienen madre, vengan los perros a los oscuros a arrebatarles sus crucifijos, muerdan sus diez devociones juntas, muerdan al padre, muerdan al hijo y al santo espíritu de las inmundas palomas viudas de cuervos negros, diente con diente, muerdan ardiendo los tres misterios que son gozosos antes que el perro de las sotanas roba sus huesos, hambre con hambre, rumiando piedras recién paridas para las hambres descomunales, hambres de chivos, haces a sus chivas, hambres de moscos por sus enjambres. Este poema está dedicado a los presos que murieron en la cárcel de San Miguel, hace algunos años atrás, y se llama Incendio de la cárcel de San Miguel, y hablan los presos. Danos la muerte, señor, danos la venia del fuego, que allá va el encerrador y acá queda el carnicero, danos nomás con el cargo que arde en el hambre del ciervo, muerde con hambre el peñasco, muerde con hambre el hambriento, danos la muerte, señor, arráncanos de este encierro que vaya el encerrador y acá queda el carnicero, danos nomás con la muerte que acá nos dieron con fuego, el pan será para el fraile, el fuego para el hambriento, las llamas hicieron lenguas para ofendernos los nervios, la luz es para los ricos, para los pobres el fuego, danos la muerte, señor, danos la venia del perro, si allá va el encerrador, acá queda el carnicero, acabe la zarabanda, la danza roja de lenguas, que arda el encerrador, arda el caballo sin riendas, danos la noche, señor, danos la noche más ciega, mira que la luz nos muerde, mira que el hambre nos quema, llévate al fraile, ¿por dónde? Mordiéndose en rosca el trueno, déjanos solos nomás que nuestro padre es tremendo, llévate allá al pastor y déjanos al carnero, y si la luz se nos vuela, acá se nos queda el fuego. Gracias. Bueno, para relajar un poco el ambiente, vamos a leer una cueca, esta cueca se llama Rambó, La cueca de Rambó, dice No conozco otra condena, ni otro mal que el matrimonio, años eternos estuve casado con el demonio, me prometió la muerte, Dios al revés, y me quedé en la ruina de la viudez, de la viudez ahí sí, me puso cuernos, y me llevó a vivir al mismo infierno, ya no me caso más con Satanás. Este poema está dedicado a mi papá, el poeta Armando Rubio, se llama Oración por Armando Rubio. Padre nuestro, que no estás en el cielo, ni en la tierra, ni en ninguna parte, no nos des hoy el pan de cada día, y déjanos tranquilos, que ya con lo vivido es suficiente, hágase tu mala leche así en la tierra como en el cielo, y perdónanos la vida como nosotros perdonamos nuestra muerte, no nos dejes caer del sexto piso, y líbranos de los homenajes póstumos. Amén. Y para terminar... Ahora voy a leer un poema que se llama Se llama El asesino. El asesino. Dice, Con esta misma cara de asesino me las veré con Dios, el delincuente, con este mismo padre que me nace, con este padre atroz que se me muere, pero nunca morirme por morirme, pero nunca la muerte por la muerte. Es mejor desnacerlo, desandado, que andar muriendo siempre, siempre, siempre. Vale más un suicida que un cadáver, mucho más un cadáver que un ausente. Yo no quiero morirme por morirme, yo quiero estar naciendo siempre, siempre, pero no llegaré donde me llamen, ni me he ido a ir jamás, aunque me echen, porque con esta cara de asesino me las veré con Dios, el delincuente, el día en que la muerte dé la cara, la noche en que la luz muestre los dientes. Bueno, ya para ir cerrando, este es un poema que es como una carta de presentación, una especie de currículum, y se llama Arte Poética. Rafael, ¿qué te has creído? El metro con más sílabas, la herida con más cuerdas, el muerto con más velas, la noche con más ojo, estás más rayado que charango de gato, que puerta de casa pobre, vives de la memoria de tu padre, del talento de tu abuelo, de la misericordia de tu madre, al alero de la casa familiar, como un marica, como un gato de chalet, te lo dijo tu a esa esposa, vales menos que el sueldo mínimo, talibán de la métrica, como si la poesía fuera el arte de contar con los dedos, haces lo que hicieron hace siglos, los viejos carcamales de la forma, el vergón de Garcilaso, el narigón de Góngora, el putero de Quevedo, el orate de San Juan, pero sin gracia, sin talento, sin el mínimo sentido de la musicalidad ni del decoro, una vergüenza, argolando una mierda, luz rabiosa, un gargajo, mala siembra, un esputo en la raja de Calíope, la tuerta, qué manera de lucrar con la muerte del padre, de sacar dividendos de la desgracia ajena, deberías morir trágicamente, para inspirar respeto entre tus pares, que ven en ti por el momento, una espléndida amenaza sin futuro, reaccionario, formalista, parido por el culo, por Artecha, por Han, por David Rosemann, como te dijo tu madre, te faltan cuatro chauchas para el peso, se te escapan los enanos para el monte, achuzo, se te llueve la azotea, te solazas publicando tus versículos, para la indiferencia de todos y de nadie, con una civilidad que causa espanto, y tu vida familiar, una blasfemia, tu ex esposa te dejó por mal poeta, por no saber encabalgar un verso, por no saber cortar bien las estrofas, despotricas contra la vanidad, pero hablas de ti mismo el día entero, deberías morir trágicamente, pero prefieres esta vida de ratas, a una muerte con vítores y honores, se te apagó el fogón de un aletazo, vives de las megajas arrojadas por un cura de patria y libertad, que alabara tu sentido del ritmo, tu dominio de la literación, tu destreza en el corte de los besos, con qué orgullo, por Dios, con qué soltura de raja, con qué raja de cielo por la cara, en el mercurio te tienen por santo, te han visto con el diablo varias veces, últimamente se te ve de ida, con la cara en la raja, con la raja en las manos, con la raja en el cielo, en las ojeras se te ve la pena, yo que tú le hago caso al evangelio, nadie lamentará lo que se pierde, en Chile se venera los suicidios. Son unos versos pornográficos que dicen, los monitos de la isla de Levante, decidieron afilarse un elefante, los monitos de la isla de Levante, decidieron afilarse un elefante, el paquidermo sabedor del artificio, con sus trompas se tapaba el orificio, Moraleja, en bocas cerradas no entran boscas, está muy bien, está muy bien, está muy bien, eso mismo le decía yo también, está muy bien, está muy bien, está muy bien, eso mismo le decía yo también, haz bien y no me desaqué en cabrón, el cojo de la esquina, acostumbraba a formicar con Josefina, el cojo de la esquina, acostumbraba a formicar con Josefina, y por culpa de su pata malagada, se manchaba el pantalón cuando acababa, que es mal alta, malacada. Bien, muchas gracias. Bueno, les voy a cantar la canción que les prometí, usted va repitiendo conmigo el coro, dice muy fácil, no la he terminado, tiene dos versos, dice, tuve un ataque cerebrovascular, caí a un hospital, tuve un ataque cerebrovascular, caí a un hospital, había dos enfermeras, una me trataba bien, la otra me trataba mal, la otra me trataba mal, una me trataba, ¿cómo te lo explico?, la otra me trataba con el pico, una me trataba, ¿cómo te lo explico?, la otra me trataba con el pico, tuve un ataque cerebrovascular, ¡Caí en un hospital! ¡Dame un ataque, cerebro popular! ¡Caí en un hospital! ¡Caí en un hospital teniendo enfermeras! ¡Una me daba sopa de pollo! ¡La otra me trataba como el ojo! ¡Una me daba sopa de pollo! Eso, bien, gracias. Cuando esté sonando la radio, diga Nosotros escuchamos este tema por primera vez. Bueno, con ustedes entonces y terminamos esta noche que empezó un día 12 y que está terminando un día 13 de agosto ¡Dile a Laura que la quiero!